Y vamos a ver el chiste. Y nos vemos aquí, señora Casale. Ahí les va, eh. Una música de chiste, no sé, no sé, no sé, no sé, eh, minioso. Bueno, dale, ahí va. Muy bien. Señora Casale, ¿usted sabe cómo le dice un vaquero a su hija? Un vaquero a su hija. ¡Hija! ¡Ah, no! ¡No se escuchó! ¡No se escuchó! ¡Está bonito! ¡Papálo, prepálo! ¡Está bonito! ¡Vámonos del otro lado!